Hubo una reunión, una conferencia recién americana en Estados Unidos, sobre todo el Colegio Americano de Cardiología. En esa conferencia, lo que ellos trataron de visualizar fue algo que habíamos comentado el día de ayer en relación a lo de la modificación de la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista de la clasificación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que habían varias? Y en ese sentido, algo que me llamó la atención, que paradójicamente lo habíamos comentado también el día de ayer, es que ellos prácticamente considerando la cuestión esta de si es una insuficiencia cardíaca aguda o no, que ayer la habíamos comentado, si se acuerdan, ¿no? Y de hecho, lo comento porque parece ser que había un poquitín de duda sobre la clasificación. ¿Sí recuerdan que si era aguda o crónica, que si era izquierda o derecha, que si era retrógada o antirrógada, que si era sistólica o diastólica? Y ayer yo les había comentado en ese sentido, lo de las letras y lo de los números, que era una clasificación funcional y otra que era una clasificación estructural. Hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Sí, doctor. Ok. Entonces, bajo ese tenor, también vimos lo de la divoxina, que ahorita le voy a dar la palabra a las personas. Personas del equipo que elaboraron las imágenes, pero lo que quería yo enseñarles, ahorita lo estoy buscando, lo que estoy practicando con ustedes, es en relación justamente a la cuestión de la clasificación. Entonces, les voy a poner ahorita en la pantalla una cuestión relacionada a lo que platicamos el día de ayer, que es una combinación entre la cuestión de las letras y la cuestión de los números. Para ello, le voy a pedir entonces a su compañera, que en unos minutos, que ya la encontré, no me estoy tratando de ver si hay alguna tablita para hacerlo mucho más sencilla. Bueno, pues, ¿me podías nuevamente ponerme como hosting para que pueda yo compartirles la cuestión de la pantalla? Creo que ya la puede compartir, doctor. Sí, ok, bueno, ahí me dicen, déjenme aquí. Ok, ahora acá. Vamos a ver aquí. Ok, ahí la veo. Ok, perfecto, entonces, fíjense ustedes, lo primero interesante es lo que yo les comentaba el día de ayer, que es una clasificación por letras, pero que ellos, a lo que yo les había comentado ayer, tienen una correlación entre los síntomas y la determinación o la detección de daños estructurales. Entonces, lo que están viendo ahorita en la pantalla es que ellos ponen la clasificación por letras, de la letra A a la letra D de dedo, y en la letra A ponen a pacientes que tienen alto riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, pero que no presentan síntomas o que no tienen daño estructural. El caso clínico que ustedes presentaron ayer, pues era un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, si tomamos en consideración el hecho de que tenía cardiomegalia. Esto quiere decir que el corazón ya se había sometido a todas las mecanismos compensatorios que dijimos ayer, de la activación del sistema de ranina geotensina aldosterona, de la activación del sistema simpático. Entonces, ese corazón empieza a hipertrofiarse o a hacer que se incremente el tamaño de las cavidades y esto trae como consecuencia una modificación estructural. Y hablamos, de hecho, el día de ayer, si ustedes recuerdan, del péptido natriótico atrial, ¿no? Entonces, esto que se refiere a que no haya evidencia de biomarcadores, es porque evidentemente al echarse a andar todos estos mecanismos de acción, todavía no tenemos un cambio en el tamaño del corazón. El estadio B, que ellos lo refieren como preinsuficiencia cardíaca, fíjense ustedes cómo a diferencia del estadio A, aquí los pacientes ya tienen cambios estructurales. Y evidentemente al tener cambios estructurales, pueden tener elevación, si ustedes se fijan al final de ese párrafo, los péptidos natriuréticos. Esto quiere decir que al empezar a haber una modificación en la morfología del corazón, estos péptidos se liberan y entonces en muchos pacientes con insuficiencia cardíaca se puede llegar a manejar los niveles de estos péptidos de forma diagnóstica o de forma pronóstica. Es decir, si yo detecto unos niveles muy elevados de péptido natriótico atrial, y recuerdo que se produce en las cavidades del corazón, lógicamente un paciente con insuficiencia cardíaca, mientras más niveles de péptido natriótico atrial, quiere decir que está compensando más, que ese corazón está trabajando de más, está distendiendo de más. ¿Sí me explico? Luego, este estadio que es el C, son pacientes que ya tienen la normalidad estructural del corazón, pero también tienen una normalidad funcional. Es decir, cambia la morfología, pero aparte ya empieza a fallar la bomba. Y los pacientes que están en estadio de dedero, que ellos mencionan, son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, son pacientes que presentan los datos clínicos en reposo. Entonces, esto que yo les estoy enseñando, va de la mano con lo que platicábamos el día de ayer. Y voy a irme un poquitito más hacia abajo, aquí. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, fíjense ustedes cómo, aquí también se menciona lo que les comentaba yo, de una clasificación en función a la facción de eyección del ventrículo izquierdo, que está abreviado ahí, con las letras L, B, pequeña, E, F. Entonces, en función de eso, ellos ponen a pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con una reducción moderada de la fracción de eyección, pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen preservada la fracción de eyección, es decir, está por arriba del 50%, y pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, que son pacientes que tenían inicialmente menos del 40% y que con tratamiento mejoran por arriba del 1%. Entonces, esto se los quería yo enseñar. Si alguno de ustedes se interesa en leer el artículo, déjenme decir, debe de estar por aquí la referencia. Aquí está, aquí está, ¿sí lo ven? De hecho, tiene un poquitito más de un mes que se, que se, ¿de acuerdo? Sí, doctor, ¿cree que nos pueda mandar el link de Matescape? Este, sí, déjame ver si, si es, bueno, a ver, déjame ver. ¿Cómo le haré? Ahí en share, a ver, pues aquí sería en share, pero, bueno, lo que voy a hacer es que me lo voy a, ah, pero es nada más por Facebook, por tuitos. No, ahí donde dice. Por Instagram, supongo, ¿no? No, 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 ahí podría usted agarrar, por ejemplo, si se está metiendo por una cuenta de acceso remoto, podría nada más tomar el link y enviarlo, y ya nosotros podríamos entrar. Es que, ¿sabes qué? El link en la parte de arriba me aparece nada más como Matescape. Es decir, no me apre con todos los, los, digamos, los apellidos del enlace, ¿sí me expliqué? Pero déjame ver si tengo manera de, de compartirlo con, bueno, lo voy a, lo voy a apartar aquí y se los comparto, ¿va? Pero bueno, esto se los quería explicar para que vean que es, que es algo, este, real, ¿no? Gracias. Ok. Perfecto. Y el, el último detalle que quería yo platicar con ustedes antes de darle la palabra a sus compañeras, es en relación a, este, la espironolactona, que de hecho viene en su programa, ¿no? Entonces, la espironolactona, si ustedes recuerden, fue un medicamento que cuando utilizamos diuréticos, comentamos que era un diurético ahorrador de potasio que tenía como un mecanismo de acción, ser un antagonista de la aldosterona, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Sí. Bueno. Entonces, hay, esto tiene aproximadamente unos, poco más de 10 años. Pero hace 10 años, a alguien se le ocurrió ver qué era lo que sucedía en pacientes con insuficiencia catélica cuando se manejaban dosis de espironolactona, pero dosis muy bajitas, es decir, no dosis con efecto diurético, sino dosis bajitas de espironolactona. Y el objetivo que trataron de ver es si había alguna modificación, tanto en la funcionalidad del corazón como en el tamaño del ventrículo izquierdo, que si ustedes recuerdan, ayer yo les había comentado que los inhibidores de la enzima convertidora en fiatensina y los inhibidores ARA2, uno de los mecanismos, aparte de actuar a nivel de la vasodilatación, de generar vasodilatación y con esto disminuir la precarga, dijimos también que en estos pacientes había la tendencia a buscar medicamentos que no solo mejoraran los síntomas, sino que modificaran el cambio estructural. Entonces, en este estudio que yo les digo, se utilizó una sustancia derivada de la espironolactona que se llama heterenona. Ahora, este estudio lo que demostró es que cuando se daba tratamiento con dosis bajas de este medicamento en pacientes con insuficiencia cardíaca, vuelvo a insistir que son dosis bajas porque lo que les interesaba no era que tuviera un efecto diurético, que ya sabemos que es algo que se puede utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sino tratar de impactar sobre el sistema reninogiofensina, sobre todo sobre la aldosterona. Y lo que ellos notaron es de que había una disminución en la reacción inflamatoria a nivel cardíaca que traía como consecuencia que los pacientes tuvieran una disminución de la cavidad y una mejoría en los datos clínicos. ¿Por qué es importante esto que les estoy comentando? Porque quiere decir que el tratamiento tendría que ser encaminado a las cuestiones relacionadas a la sobrecarga de volumen o a la vasodilatación, sino tratar de modificar las cavidades del corazón. Y eso explica el por qué. Ustedes van a ver que hay muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen una dosis muy bajita de espironolactona y el motivo por el cual esto sucede es porque esa dosis bajita lo que se quiere es que se tenga impacto en la inflamación y no tanto como efecto diurético. ¿Si me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, no. Doctor, una cosita. ¿Puedo volver a mencionar el cosito, el fármaco? Por favor. Sí, se llama eplerenona. Ah, gracias. En lugar de espironolactona es eplerenona. Bueno, muy bien. Están ahí las tres chicas del... ¿Chicos? ¿Son chicas, doctor? ¿O son chicas? Este... ¿Del... ¿Del temario? Sí, somos un equipo de tres chicas. Excelente. Entonces, si pudieran ser tan gentiles de presentar sus... sus diapos. Sí, déme un minuto. Ya todo el mundo puede compartir. Es que... Es... 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 Doctor, ¿podría... Sí, ya voy a dejar de compartir. Sí, es que de hecho todavía lo estoy compartiendo. Entonces, doctor, ¿sí podría dejar de compartir, por favor? Ok. Bueno. Vamos a ver el tema de insuficiencia cardíaca. ¿Me escucha? Sí, Pompíte. Ah, oye. Vamos a comenzar con el tema de insuficiencia cardíaca. Bien, pues. Este es un pequeño esquema que engloba como todos los fármacos que vamos a ver. Disculpen el ruido que mis vecinos están construyendo. Y, pues, sobre el sistema de tensión a la testosterona. Y también, pues, van a actuar aquí en lo que sería la estimulación adrenérgica. También los yecas y áreas y el sacubitril que ya mencionó el doctor. Y aquí estaría lo que sería la espironolactona que, pues, es un también antagonista de los receptores de mineralocorticoides. ah, bueno, esto también es un poco acerca de lo que ya mencionó el doctor de las etapas o la clasificación del A, B, C y D conforme al daño cardíaco. Y, pues, igual aquí vamos a ver en los cuadros rojos lo que es el tratamiento de estas. como, pues, en el ano hay daño estructural del corazón o síntomas de insuficiencia cardíaca, pues, se van a tratar lo que serían las enfermedades que la pueden provocar, que, pues, ya hemos visto antes que es como las dislipidemias o también la hipertensión. Y en el estadio B, pues, como ya hay una enfermedad estructural pero sin síntomas, pues, también vamos a usar lo que serían los o también los beta-bloqueadores y también ya en la enfermedad C, que ya está el daño y los síntomas, vamos a añadir lo que serían los diuréticos y, pues, en la etapa de ella es como un tratamiento más dirigido en el hospital y lo quirúrgico. Perdón, ¿puedo intervenir para su comentario? Sí, hay algo que omití en mencionarles y que va un poquitito de la mano con lo que comentaba hace un momento su compañera. Miren, una cosa es el factor etiológico que genera la insuficiencia cardíaca y otra cosa es el factor que descompensa una insuficiencia cardíaca. ¿Saben cuál es la diferencia o no quedó claro? Y ahorita se los explico sin problema. Tengo entendido que la diferencia es que en uno es el causante como bien dijo y la otra parte ya es lo que está finalmente lo que está provocándose y causándose. Exacto. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillito. Yo les decía ayer el ejemplo de una persona que se infarta. Una persona que se infarta si el infarto está muy extenso y eso trae como consecuencia que la bomba empiece a fallar. Entonces una vez que el paciente se recupera del infarto queda con cierto grado de insuficiencia cardíaca es decir la bomba no funciona al 100% vamos a decirlo así. Entonces si yo tengo mi corazón así y existe algún factor que le pide al corazón que trabaje más rápido se da evidencia su limitación funcional y entonces yo voy a tener datos de insuficiencia cardíaca. De tal manera que lo que ustedes van a ver cuando regresen a los hospitales en pacientes con insuficiencia cardíaca que están hospitalizados es que son pacientes que tienen cardiopatía isquémica o hipertensión arterial que son las dos causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca pero que aparte desarrollaron una infección una arritmia cardíaca una transgresión de la dieta embarazo cualquiera de estos padecimientos que pongo como ejemplo cuando se presentan evidentemente hacen que florezca lo limitado del corazón y entonces el paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca porque es importante hacer la diferencia porque una cosa es que ustedes manejen en estos casos la insuficiencia cardíaca como tal es compensada y otra cosa es que ustedes se evalúen y manejen el factor que descompensó al paciente una persona por ejemplo que tiene una infección lógicamente por la respuesta metabólica al trauma por la infección van a tener una elevación del sistema simpático va a generar esto un incremento en la contactibilidad del corazón y la frecuencia cardíaca y entonces si el corazón está limitado va a evidenciar que está limitado y el paciente va a presentar aparte de la infección datos de insuficiencia cardíaca entonces la diferencia básicamente es eso una cosa es el factor generador de la insuficiencia cardíaca y otra cosa es un factor que descompensa esa insuficiencia sí doctor bueno y ahora continuando con lo que nos pide el temario vamos a hablar sobre la retención de agua y sodio y pues se mencionan los diuréticos aquí es importante porque pues es para disminuir la precarga porque pues vamos a disminuir la sobrecarga del líquido ya que pues en la insuficiencia cardíaca pues aumenta la precarga se dilatan los ventrículos y la perfusión renal disminuye por eso es importante que hablemos de la furosemida porque pues esta funciona a bajas tasas de filtración glomerular y pues aquí estamos es un un diurético de y pues su principal mecanismo de acción es en inhibir el transportador sodio potasio cloruro y pues estos los diuréticos son importantes y se suelen dar en el estadio C porque estos van a aliviar los síntomas y le van a dar a nuestro paciente lo que sería un poco de tolerancia al ejercicio también este es importante que pues se den en pacientes que tienen este congestión ya que si se da en los pacientes que no tienen síndrome de congestión puede llegar a activar el sistema renina que te ensina anglosterona por lo que va a pues a propiciar más daño al corazón y pues uno de los aspectos a considerar es que pues se da en el tratamiento sintomático requiere en el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica grave y pues se suelen dar más de dos dosis al día ya que pues si no se menciona que hay un rebote y pues no puede cumplir bien su función si no se da en esto lo que sucede también es que pues puede darnos un riesgo de hipocalemia que es su principal efecto adverso y pues también puede generar arritmias cuando se combina con medicamentos que prolongan el QT también se puede dar en lo que sería vía oral pero pues se dice que su biodisponibilidad pues está es obviamente mayor vía intravenosa y aparte cuando se da vía intravenosa pues empieza un efecto de dilatación venoso antes de iniciar con su efecto diurético como nos había comentado también el doctor entonces pues esto también nos ayuda en la insuficiencia cardíaca y pues también tienen que tener consideraciones como que si su paciente tiene insuficiencia renal pues deben estarlo checando ya que pues este fármaco tiene su principal eliminación por vía renal aunque acuérdense que dijimos que afectaciones gomerulares muy bajitas una ventaja que tiene este fármaco es que todavía puede tener efecto diurético a diferencia de los diacílicos el siguiente es en el temario viene la espiro o lacto como dijo el doctor pues si sirve como diurético pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca no se da para este pues para este fin en especial ya que pues este es un diurético este que retiene el potasio y pues como sabemos y van a mencionar más adelante algunos de los medicamentos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca también son ahorradores de potasio entonces nos puede generar lo que sería una hipercalemia entonces se suele dar en dosis más bajas porque pues aquí está un esquema del que les van a hablar más adelante y no sé si pueden ver con rosa esta espironolactona que va a pues es un antagonista de los receptores de aldosterona entonces a lo que va a ayudar esto es que pues no se lleven las acciones de la aldosterona que pues nos pueden llevar crónicamente a fibrosis miocárdica y también afecciones vasculares entonces este se da principalmente porque más que como diurético también tiene una supresión de las consecuencias de la activación neuromoral que participan en la insuficiencia cardíaca y este también pues se tiene que tener como cuidado de administrar con lo que serían los yacas y los aras si se me olvidó mencionarles porque de la espironolactona bueno como van a ver más adelante aquí están algunos medicamentos que bloquean el sistema reninangiotensin aldosterona sin embargo la aldosterona no sólo está regulada por este sistema sino también que es por los niveles de sodio y potasio en la sangre en el plasma entonces por eso suele haber algo que se conoce como escape de aldosterona entonces por esto se suele dar este medicamento y ya ahora es acerca del aumento de la precarga estos son fármacos que ya hablamos en el tema anterior y el primero es el isosorbide que es el dinitrato esto es como pues ya vimos también es porque el óxido nítrico va a activar la isoforma soluble de la guanilatociclasa entonces pues va a aumentar los niveles intracelulares de GMP cíclico y pues ya va a promover la desfosforilación y también que disminuyan los niveles de calcio citosólico por lo que va a haber una relajación de las células del músculo lulizo este se suele dar en pacientes afroamericanos con un fármaco que van a ver un poco más adelante que es la hidralacina que pues es porque esto previene la tolerancia a los nitratos y pues sus usos terapéuticos principalmente son infarto agudo en miocardio emergencia hipertensiva insuficiencia cardíaca congestiva y pues de los efectos adversos pueden ser dolor de cabeza náusea rubor potención palpitaciones taquicardias mareo angina de pecho y esto pues es principalmente cuando es combinado con un beta bloqueador y ya por último de este grupo vamos a ver lo que sería la nitroglicerina y el nitroprusiato estos se suelen dar en lo que es la insuficiencia cardíaca aguda descompensada no será como un tratamiento pues prolongado porque como ya vimos también puede disminuir la precarga bastante más de lo que queremos entonces pues tienden prácticamente el mismo mecanismo de acción y pues va a disminuir el volumen y también pues esto va a reducir el estrés de la pared y el consumo de oxígeno como va a tener acciones sobre la poscarga pues va a permitir que se expulse la sangre concentrada a una resistencia menor y pues estos no tienen como una estia geotrópica o de en la presión arterial inferior pero si nos ayuda porque pues va a ayudar a que se retenga como más sangre en lo que sería pues en las venas para que no haya tanto esta este pues sobrecarga de volumen entonces tenemos que la estos fármacos es importante que se dé principalmente en personas normotensas o hipertensas ya que si se les da a personas hipotensas pues puede ver también lo que sería mayor de la precarga como ya nos había comentado el doctor y pues eso es como que lo principal de estos fármacos acuérdense de eso que es muy importante un paciente que tiene hipotensión arterial a consecuencia de la insuficiencia cardíaca es hay que ser muy cuidadosos en manejar estos fármacos acuérdense de eso yo creo que no 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 comenté pero pero también es muy importante saber es lo relacionado a la a la tolerancia que tienen los nitratos yo les había dicho si ustedes recuerdan en alguna ocasión cuando estábamos hablando de diuréticos en hipertensión arterial y sobre todo con los diuréticos acídicos puede existir un fenómeno así como diuréticos acídicos y yo les había comentado en aquella ocasión que daba consecuencias de que el cuerpo se adaptaba al farmacológico y entonces se adaptaba al efecto farmacológico la expresión de más receptores y entonces a la vez más receptores el medicamento no alcanzaba a bloquear en su totalidad esos receptores y por eso es por lo cual los pacientes llegaban a tener esa resistencia bueno en el caso de la tolerancia es exactamente lo mismo aquí la importancia radica en lo siguiente la tolerancia quiere decir que son pacientes que pueden llegar a requerir más dosis y con frecuencias más cortas porque el efecto del medicamento es más corto es decir como el paciente tiene tolerancia al fármaco la liberación y la acción del óxido en el óxido es muy breve entonces estos pacientes requieren más dosis y más frecuencia esto porque es importante porque si ustedes recuerdan en algunos casos un porcentaje muy importante de agudización de las cardiopatías isquémicas son por las mañanas porque si ustedes recuerdan se lleva a cabo una descarga adrenérgica y esto trae como consecuencia que las personas puedan llegar a tener sobre todo por las mañanas las manifestaciones de cardiopatías isquémicas porque es importante esto porque si sabemos que el paciente tiene tolerancia con las dosis y las las frecuencias de los infartos son mucho mayores es dejarle un espacio al paciente sin tratamiento esto mejora paulatinamente la posibilidad de que puedan tener respuesta entonces es muy simple si yo lo que quiero es que el medicamento tenga su efecto mayor cuando son más frecuentes las agudizaciones de las cardiopatías isquémicas que dijimos que son por las mañanas entonces yo le dejo de dar al paciente el tratamiento más o menos a media tarde o al inicio de la noche con el objeto de que pueda tener el esto por la mañana el medicamento de vida si doctor no se preocupe doctor no hay problema entonces bueno siguiendo con los temas que en el día de hoy pues como vieron ahora toca ver aquellos que aumenten la poscarga no obstante los fármacos que les voy a mencionar no solamente aumentan la poscarga sino que también tienen otras funciones como tal actuar también en el sistema reina angiotensinal dosterona tenemos ahí dos fármacos que actúan principalmente también aquí y no solamente nos ayudan al aumento de la poscarga sino también al aumento de la precarga como pueden ver tenemos el captopril el cual es un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina también los sartán que es un arados y bueno que les voy a ir explicando más adelante la siguiente por favor ah y también se ve la hidralacina pero también se las voy a comentar más adelante perdón ya la siguiente que se ve ahí en azul pero se las voy a explicar más a fondo en su cuadrito respectivo y bueno aquí como les mencioné a la derecha y en los tres puntos que pueden ver superiores se ve cuáles son sus funciones principales y en las cuales nosotros podemos llegar a pensar que su mecanismo nos va a favorecer para aliviar la sintomatología de la insuficiencia cardíaca como tal pues estos nos van a ayudar el captopril a aumentar la precarga la poscarga y también a la remodelación miocárdica que es como lo marca el temario entonces en este caso este inhibidor de la enzima convertida en angiotensina nos va a conducir a la disminución de los niveles de angiotensina 2 y aldosterona por consiguiente nos va a reducir la resistencia vascular periférica y también la reducción de la retención de sodio y agua ahora que usos terapéuticos se le da pues hipertensión arterial es uno de los principales por su mecanismo de acción no obstante nosotros también lo podemos ocupar para insuficiencia cardíaca congestiva también bueno si tenemos un infarto al miocardio y también pues puede ser útil en la nefropatía diabética esto se puede dar con insulino dependientes tanto normotensos como hipertensos y los efectos adversos que tenemos pues principalmente se pueden llegar a quejar los pacientes en general por este grupo de los yecas por tos también podemos tener específicamente el captopril hipotensión angiodema hipercalemia también erupciones cutáneas disgeusia proteinuria y leucopenia ahora algo que es importante y que tenemos que recordar casi para toda la vida profesional es que no debemos combinar nunca un yeca y un ara2 porque podría potenciarse esta acción y hacer un efecto adverso muy grande al paciente y en lugar de ser bueno para él podría ser contraproducente y bueno las consideraciones importantes en este medicamento es que si nos ayuda en la mejora para disminuir la insuficiencia cardíaca congestiva la sintomatología prolonga la supervivencia de los pacientes con esta patología y bien claro si se encuentran con una disfunción sistólica también como les mencioné desde un principio van a impedirnos la remodelación ventricular secundaria a un infarto y bueno en pacientes que están asintomáticos puede lentificar la aparición de los síntomas o la evolución de los mismos a una insuficiencia cardíaca congestiva sintomática la siguiente por favor ahora el losartán este como tal pues es un bloqueador de los receptores de angiotensina 2 también se le conoce como BRA y va a bloquear selectivamente el receptor de angiotensina 1 bueno AT1 abreviado lo que provoca una reducción de los efectos de la angiotensina 2 y sus usos son más que nada igual para la hipertensión arterial también lo podemos usar en tratamiento para aquellos con enfermedad renal hipertensión diabetes de tipo 2 y que presenten proteinuria también pues aquí algo que marcan es que podemos ocupar la insuficiencia cardíaca crónica en pacientes mayores o iguales a 60 años de edad y también pues podemos bueno dice que cuando tenemos el tratamiento con inhibidores de la enzima convertida en angiotensina no debemos mezclarlos aquí otra vez se recalca esta parte en la que hay una incompatibilidad en el caso de mezclar estos dos fármacos y por ello no debemos darlos también pues podemos cambiar los yecas si es que el paciente se queja de tos por un ara 2 como lo marcan ahí de que si está este efecto adverso pues podríamos cambiar en este sentido a ocupar un ara 2 ahora bien también pues este reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda y bueno esto claro si lo tenemos confirmado mediante un electrocardiograma ahora el efecto adverso que puede presentarse con este fármaco puede ser anemia mareos vértigo hipotensión también puede haber una alteración renal o fallo renal astenia fatiga hiperpotasemia aumento de la urea la creatinina también se puede aumentar y potasio sérico igual pueden estar aumentados también podemos llegar a tener un efecto adverso de hipoglucemia siguiente por favor gracias entonces aquí como pueden ver pues aquí les marco de nuevo como los Sheka y los Ara 2 intervienen en toda esta cascada de activación en cuanto al sistema renal geotensina y bien las las acciones que pueden inhibir por ejemplo al inhibir nosotros el receptor AT1 no vamos a tener tanto ni no vamos a presentar vasoconstricción tampoco la retención de sodio como tal activación del sistema nervioso como tal pues el nervioso simpático perdón también se va a ver inhibida la inflamación que esto nos va a ayudar como tal a la remodelación cardíaca nos va a inhibir esta parte y esta cuestión que se genera cuando empieza la hipertrofia ventricular también pues tenemos efectos en los cuales se va a evitar la apoptosis de las células y pues el esquema de abajo azul como pueden ver también nos menciona lo mismo y aquí son los efectos que va a generar al inhibir por ejemplo el receptor AT1 aquí va a haber vasodilatación se va a disminuir la liberación de catecolaminas y también pues la liberación de aldosterona así disminuyendo la presión arterial o bien también los efectos que suceden en la insuficiencia cardíaca siguiente por favor y este es uno de los fármacos que les mencionaron desde un principio la hidralacina este como tal es un fármaco parenteral y es un vasodilatador arterial en el cual pues tiene una acción directa y va principalmente en las arterias causando la relajación directa del músculo liso arteriolar y bueno algo que es importante es que sus usos también van a estar en la hipertensión en la insuficiencia cardíaca y algo que es diferente a los otros fármacos que ya vimos es que estos también pueden emplearse para la eclampsia bueno este específico efectos adversos que tiene es la taquicardia palpitaciones síntomas anginosos también enrojecimientos cefalea desvanecimiento obstrucción nasal y trastornos gastrointestinales ahora también algo que les mencionaron hace un momento es que va a ser eficaz en reducir la resistencia de los vasos del riñón y así incrementar el flujo sanguíneo y podemos utilizarlo en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva que no van a tolerar los yecas pero aquí está la parte importante con dinitrato de isosorbide para reducir la mortalidad por eso se tiende a juntar la hidralacina con este otro medicamento siguiente por favor y bueno ahora sigue un grupo de fármacos que nos van a ayudar a la cardiomiopatía dilatada siguiente por favor y bueno son estos dos el carbedilol y el metoprolol en el cual yo les voy a hablar un poco de las características del carbedilol no obstante en esta diapositiva quiero nada más recalcar unas cosas que también ya se vieron en la clase pasada en los cuales el carbedilol específicamente bloquea los receptores alfa 1 del corazón entonces aquí va a haber una inhibición del inotropismo podríamos decir que el carbedilol es ionotrópico negativo y bueno el metoprolol va a actuar bloqueando los beta 1 que bueno en este caso va a ser inotrópico negativo y cronotrópico negativo siguiente entonces ahora sí tocando el carbedilol específicamente esta va a ser un beta bloqueante vasodilatador no selectivo y va a usarse para la hipertensión arterial también para la cardiopatía isquémica y en este caso a la insuficiencia cardíaca sintomática que puede ir de moderada a severa los efectos adversos puede ser la retención hídrica fatiga e hipotensión arterial y algo que se ha visto con este fármaco es que reduce la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y disfunción sistólica cuando se usan en conjunto con diuréticos o yecas también no debe administrarse en insuficiencia cardíaca descompensada y estas son como las consideraciones importantes que debemos de tener con este fármaco siguiente por favor bueno les voy a hablar sobre el metroprolol vamos a ver que este es un antagonista adrenérgico de los receptores beta 1 del corazón principalmente también actúa en las células glomerulares este es un antagonista competitivo reversible y pues tiene dos formas de aplicaciones principales que es el intravenoso y el oral por vía intravenosa se utiliza principalmente para las arritmias para aplicar diacifras ventriculares o el infarto agudo al miocardio que ya ha sido confirmado y de forma oral se aplica para hipertensión arterial angina de pecho arritmias cardíacas como un tratamiento de mantenimiento después de un infarto y como profilaxis para la migraña los aspectos que debemos considerar para este fármaco es que a veces es eficaz y si se administra una vez al día pero pues a medida se utilizan dos fracciones si se ingiere el fármaco una vez al día es importante confirmar que se controla la presión arterial durante alrededor de 24 horas y está contraindicado para tratar el infarto agudo de miocardio en sujetos que tengan una frecuencia cardíaca menor a 45 latidos por minuto y bueno esto lo sabremos porque ya sabemos que los receptores beta 1 controlan principalmente aumento de gasto cardíaco la frecuencia cardíaca y pues el aumento en el volumen que es pedido en cada contracción cardíaca perdón entendí que está contraindicado contraindicado y vamos a ver los fármacos que se utilizan en la contractibilidad miocárdica disminuida chavos perdón 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 yo sé que no me interviene pero creo que es importante reforzar esa circunstancia en pacientes infartados que tienen insuficiencia cardíaca aguda no utilicen los beta bloqueadores acuérdense que dijimos que al principio se lleva a cabo un mecanismo compensatorio para tratar de mantener el gasto cardíaco pues si ustedes dan un beta bloqueador en un paciente con una descompensación aguda o una insuficiencia cardíaca aguda van a bloquear ese sistema y van a empeorar el cuadro clínico ¿de acuerdo? es diferente a cuando la insuficiencia cardíaca es crónica esa es una y dos acuérdense siempre ahí ya lo expliqué de checar el electrocardiograma ¿de acuerdo? sí doctor entonces vamos a hablarte la digoxina y vamos a ver qué es un glucócido cardíaco este este y la digoxina vienen de dos plantas dos flores que principalmente ya todos saben una es la digitalis la nata de la cual viene la digoxina y la digoxina viene de la digitalis que es la que todos conocemos la digoxina es un inhibidor potente selectivo de la unidad alfa de ATP posibilita el transporte de sodio potasio a través de las membranas celulares y pues este tiene un mecanismo reversible sus principales usos son en insuficiencia cardíaca acompañada por fibrilación auricular como ya lo había mencionado el doctor en la clase pasada las arritmias supraventriculares este es un tratamiento para ciertas arritmias supraventriculares aleteos o fibrilación auricular para la difusión fitólica y en pacientes con dilatación ventricular vamos a ver que el aspecto principal que vamos a ver de la digoxina es que el paciente no sufra intoxicación digitalica porque la dosis de respuesta o la dosis que deben tomar los pacientes es muy cercana a la dosis tóxica del fármaco entonces este ¿qué es lo que nos puede ocasionar una intoxicación digitalica? hipopotasemia isquemia miocárdica esto es en edad avanzada principalmente y bueno hipotiroidismo también puede provocar un ligero desnivel negativo en el segmento ST en el electrocardiograma y bueno ese lo vamos a conocer como el signo de acción digitalica alcanza una concentración estable después de cinco días de administrar la misma dosis y vamos a ver que su eliminación principal es renal por lo tanto no debemos dárselo a los pacientes que tengan retallo renal y este el otro grupo bueno es el mismo grupo es la digitotzina tienes las mismas indicaciones terapéuticas la diferencia de este y la digotzina es que este va a alcanzar sus dosis sus niveles de dosis estable a las cuatro semanas y este sí se puede utilizar en sujetos con disfunción renal porque su eliminación principalmente o su mecanismo de acción principalmente hepática ambos fármacos provocan intoxicación digitálica por lo tanto no se utilizan tanto y es este se prefiere utilizar otros fármacos para el mismo efecto el otro fármaco que vamos a ver es la warfarina esta es una antihuagulante oral y lo que va a hacer es que impide la formación en el hígado de algunos factores de la coagulación por ejemplo el 2 el 7 el 9 y el 10 mediante la inhibición de la gama carboxilación de las proteínas precursoras para la vitamina K y bueno lo consideraremos como un antagonista de vitamina K su uso terapéutico principalmente es para profilaxis y tratamiento tanto de trombosis venosas y en el sujeto de embolismo pulmonar las principales también reduce el riesgo de muerte de infarto al miocardio y reduce el riesgo de episodios tromboembólicos en ictus y embolización sistémica ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar para este fármaco? es el sangrado profuso que puede ser potencialmente mortal e incluso puede llegar a la muerte y bueno el efecto inhibido por inductores enzimáticos reduce la absorción de vitamina K y de otros este de otros este otras sustancias tu efecto es inhibido por principalmente la ingesta de alimentos ricos en vitamina K y su efecto puede ser potenciado por algunos fármacos que desplazan desunión a proteínas plasmáticas y la poca poca alimentación con vitamina K y bueno les estamos agregando un pequeño esquema de las de los mecanismos de acción de la sacubitril y de levocimedal y bueno vemos que rápido retomando lo que había dicho el doctor en la clase pasada el sacubitril actúa principalmente en la neprilicina que es la enzima responsable de degradar los pérdidos natriurídicos si estos no se degradan pues van a aumentar y van a aumentar van a mejorar lo que los efectos de la insuficiencia cardíaca creando una actividad de efectos más activos mayor retención de sodio una mayor bolemia aumento del tono simpático y aumento de la presión arterial y en el y el levosidermedal actúa principalmente para en los canales de potasio y sensibiliza la el calcio en las células biocárdicas y bueno eso sería todo a ver chavos si tienen un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que tiene que es virgen al tratamiento que opinan de darle como tratamiento para la congestión furosemide y para la insuficiencia cardíaca digoxina creo que primero habría que hacerle los exámenes para saber por ejemplo en el caso del furosemide lo de la tasa de filtración glomerular y la parte del otro pues a ver si no hay una contraindicación que debamos tener en cuenta claro alguien más pues yo tenía entendido que como tratamiento de primera elección pues nunca está la digoxina siempre tenemos que ver antes si se puede dar un IECA o un beta bloqueador al paciente perfecto cierto alguien más de acuerdo con Norma con que no sé la primera línea no es digoxina bueno se me dio lo que iba a decir alguien más pues solo podríamos dar digoxina si es que el paciente presenta fibrilación auricular claro de acuerdo miren el detalle que quería que notaran es el siguiente la digoxina la intoxicación por digital que de hecho lo que decía su compañera también se conoce como cubeta digital hay varios factores que pueden favorecer al paciente que se intoxique más fácil acuérdense que ya dijimos que el nivel terapéutico es muy estrecho en comparación al nivel tóxico cierto entonces en la combinación que yo les dije cuál es un efecto adverso del furosemidio recuerden quitándole hipoblemia por supuesto era disminución en los niveles de potasio de potasio ok cuál es un factor de riesgo para que una persona que toma digoxina se puede intoxicar pues la hipocalemia entonces qué pasa si a ustedes un paciente le dan furosemida con digoxina pues que ese paciente va a tener un riesgo mayor de presentar intoxicación por digoxina entonces siempre que utilicen diurético vuelvo a insistir tengan mucho cuidado con el equilibrio de electrolitos acuérdense que las arritmias cardíacas los electrolitos están frecuentemente involucrados de acuerdo yo creo que ya se desmayaron ya se desmayaron no doctor aquí estamos excelente excelente ok entonces este tendrán ya el caso clínico para el tema siguiente chicos este sí es de anemias ya lo tenemos listo justamente hoy se lo vamos a mandar para que puedan estudiar el tema pues este puente excelente de hecho eso es muy sencillo nada más viene B12 digo megaloblástica y ferropénica cierto de hecho te iba a preguntar si eran dos casos técnicos como están cortitos y son pocos fármacos y no nada más con uno solo de hecho eso es muy sencillo eso yo creo que lo terminamos en una hora es muy fácil nada más con que se aprendan el metabolismo y la absorción del hierro y del ácido fólico y la vitamina B12 y en donde actúan en la síntesis de hemoglobina con eso es suficiente ok gracias doctor las que bueno chicos tengan un buen fin de semana usen su cubrebocas ah pues ustedes no salen no no ya no sé y a veces hay gente que dice que no sale y se termina saliendo pero doctor bueno la gente la guardia cuidense y nos comunicamos entonces el próximo lunes gracias doctor que tengan buenos días